En mi casa siempre se ha escuchado muchísimo flamenco. A mi padre le gustaba mucho Fosforito, Camarón de la Isla, y a mi madre le gustaba más La Copla. Entonces crecí en ese ambiente. Lo que pasa es que es cierto que hasta que no conocí a un maestro que se... Primero empecé con Antonio Arenas, que fue el maestro de Camarón y me dio clase. Iba todos los fines de semana a la calle Cartagena, me llevaba mi padre. Pero después conocí a Pepe Pucherete, que me explicó todo lo que llaman el compán. Y me explicó el por qué. Y me acuerdo que me decía, pie, palma, pie, palma, pie, palma, palma, pie. Para conseguir eso, pues yo era despacito, poquito a poco. Porque ten en cuenta que yo no me había criado en un ambiente ni flamenco, ni venía de una tierra flamenca, ni nada. Pero lo único que tenía claro es que amaba el flamenco por encima de todo. Y que nada me hacía más feliz que cantar. Entonces me dejé llevar y hasta aquí hemos llegado. Yo siempre he tocado el piano. Cuando me apuntaron al conservatorio de niña con ocho años, había que elegir un instrumento. Y entonces elegí piano. Y siempre en mi intimidad, después de tocar Bach, Chopin y un montón de escalas, de arpegios, todo eso, pues ya como que me quedaba solita. Y intentaba probar con el piano cómo sería acompañarme cantando. Y de vez en cuando me salía alguna cosilla de que era chula, pero me daba muchísimo respeto mostrar eso. Entonces, un buen día, pues en televisión, mi madrina, María Jiménez, me dijo, ¿por qué no haces eso que te he pillado haciendo en casa? Eso de que casi cantas al mismo tiempo. ¿Por qué no lo haces? Y aquello fue un antes y un después en mi carrera. Nunca me separé del piano y a partir de entonces, pues grabé mi primer disco con piano. De niña hice todos los concursos de flamenco, todos. Creo que no me faltó ninguno por hacer. Me acuerdo que llegué a la fase final del cante de las minas, el premio de los cantes de compás de Mairena del Alcor. También fui finalista en Córdoba, en Utrera, el primer premio de Saetas. Mi padre me llevaba y decía, a ver, ¿qué concurso hay hoy? ¿Toca Utrera? Pues allí que vamos. Iba sin ningún tipo de pretensión. Me daba igual ganar o perder. Yo solo quería cantar y que me escuchasen. Entonces tuve mucha suerte porque fue una forma de introducirme en el flamenco. Porque claro, ponían María Rodríguez del Álamo, de Toledo. Y entonces me pasó una cosa muy buena porque llegué a la fase final del concurso de Mairena del Alcor. Y había para niños y para grandes. Y llegué al de los grandes. Y entonces entra un señor al camerino y dice, bueno, bueno, bueno. Bueno, acaba de cantar una niña de Jerez, que no veas cómo canta. Y entonces le dijo mi padre, es que no de Jerez, es de Toledo. Dice, hombre, me lo va a decir usted que el que la acompañó es mi hijo. Y entonces dice mi padre, me lo va a decir usted que yo soy su padre. Entonces siempre ha habido esa duda de decir por qué cantas diferente a cómo hablas. Entonces esto tiene una explicación. La explicación de María Jiménez es que estoy poseída, que es una buena explicación. La otra explicación es que soy bilingüe, que esa también es buena. Y la otra explicación es que no tiene ninguna explicación, que es que yo cuando escucho flamenco me sale así. Porque imagínate que yo cantase diciendo por tanguillos, más blanca que las espumas y las salinas de San Fernando. No, yo tengo que decir, más blanca que la espuma y la salina de San Fernando. Nunca tuve un referente solo uno, porque considero que en el flamenco lo ideal es tener muchos. Porque no un solo cantador domina todos los palos. Entonces, por ejemplo, si yo quería escuchar malagueña y cantar bien por malagueña, pues yo escuchaba a Chacón, Antonio Chacón. Pero depende lo que quisiese cantar. Si quería cantar, pues Soleare de Juaniquí, a mí la que mejor me parece que las ha cantado, pues es Fernanda de Utrera. Entonces, depende el cante que tuviese que cantar, así estudiaba al cantador. Tengo muchísimos referentes, por ejemplo, de mujeres me gustaba mucho, muchísimo. La Perla de Cádiz y La Niña de los Peines, eran mis dos grandes pilares. Y de hombres, por supuesto, Camarón de la Isla. O sea, para mí no hay ningún cantador que me haya llegado tanto como Camarón de la Isla. Yo me levanto a día de hoy y cada día de mi vida yo me escucho el disco Potro de Rabia y Miel. No puedo vivir sin eso. Es como que es la energía que necesito para pasar el resto del día. Y hay muchísimos cantadores que han hecho muchísimo bien. Uno de ellos ha sido el maestro Enrique Morente. Fue un revolucionario. Se la jugó mucho porque hizo cosas de ser muy valiente. Y esa es la trayectoria que a mí me parece que es ejemplar. Y seguir ese camino para mí sería ser aceptada. Era algo que me daba igual realmente porque yo iba a seguir cantando y seguir mostrando mi verdad y mi forma de entender el flamenco. Hay muchísima gente que me acaba de conocer o me conoce hace un par de años y desconoce mis inicios. No saben que canto por Levantica, por Minera, por Murciana, Taranta, Seguirilla... Todos esos cantes. Otra cosa es que en algún disco me he dejado ver cantando por Soleá. Pero yo sentía que podía hacer algo. Podía hacer que esa gente joven de 15, 16 hasta 30 viniesen a los conciertos con ansias de escuchar. Y al final te escuchan a ti, te conocen a ti, te descubren, estudian tus pilares. Y al final me ocurre lo que me pasó en un concierto. Al finalizar, una niña súper joven, 15 o 16 años, me vino con un disco, ¿te importa firmarme un disco? Y digo, bueno, ¿será un disco mío? Pues no. Era un disco de la niña de los peines y otro de la perla. Y entonces me dijo, ¿te importa firmarlo? Digo, pero si yo no soy la niña de los peines ni la perla. Dice, pero como han sido tus fuentes me hace ilusión, puesto que ellas no están vivas, que tú los firmes. Entonces para mí eso me emocioné porque fue una evolución. Entonces yo creo que el tiempo que uno dedica en criticar lo pierde de crear. Entonces yo quiero crear y quiero hacer cosas nuevas y energía positiva. El que esté sentado en su casa aburrido escribiendo, que siga. Pero al final lo que le gustaría es salir al escenario a cantar. Día a día recibo un montón de e-mails de la Junta que están haciendo muy buena labor por el flamenco. Andalucía es la comunidad que más patrocina el flamenco. Referente a las enseñanzas, pues estaría bien que aparte de dar religión en los colegios o conocimiento del medio que se llama ahora cuando yo estudiara naturaleza, pues que pusiesen una asignatura que se llamase aparte de música, que la hay, pero que se centrasen también en el flamenco. Porque a veces solo estudiamos el mundo clásico y ¿qué pasa con el flamenco? ¿Qué es nuestra música? Y si nosotros no la conocemos, ¿quién la va a conocer? Entonces no estaría mal que potenciasen un poquitín más la enseñanza en los colegios, pero en toda España, la verdad. Andalucía hace muchísimo bien al flamenco. A los escenarios mi último disco, Magnética, y voy a estar el 14 de octubre en Cibes. Voy también a Cervantes, de nuevo, que tengo mucha ilusión de repetir el concierto que hicimos el año pasado. Y bueno, pues estoy recorriendo España y también América ahora. Vamos también a presentar Magnética. Entonces estamos de gira, este año en principio no sacaré disco, aunque sí ya estoy indagando en el quinto, pero es seguir cada día cantando. No me he puesto ninguna meta de voy a llegar aquí, no, voy a llegar donde el destino quiera. Lo que sí te aseguro, y os aseguro, es que voy a estar siempre ahí, siempre cantando, porque no sé vivir de otra forma.